cara a la luna mi debut en primera coque coque referente en el fútbol javi navarro puede ser lo he tenido de cerca y javi navarro todos la pasta lebrija bueno algo relacionado con la finanza mi cadácter e ver es buf compromiso y no puedo saltar la la más guapa mi mujer un recuerdo de la infancia bueno todos los recuerdos que tengo está relacionado con un balón aunque cuando empecé a darle patada a un balón el rojo en que me fijo primero bueno a primera vista el físico y después en su cara y después conocerla que no perdono la injusticia supersticioso tengo muchas demasiadas no es que voy cambiando depende de cómo vaya me vayan las cosas pero tengo demasiadas salí el último del vestuario intenta salir último al campo vestirme primero las calzonas por la media tengo muchísimas es que me convertirá por un día no no me gustaría convertirme nadie prefiero vivir mi vida que si me lo creo bueno pues eso está ahí eso queda en la hemeroteca y cuando y cuando tenga a mis hijos a mis nietos se lo enseñaré claro que me lo creo porque porque lo veo de vez en cuando para subirme un poco la moral bueno pues hice una locura para un concierto de siempre así que era el grupo preferido digamos de la pareja se lo pedí se lo pedía a uno de los cantantes que rafael marcha es amigo nuestro y sin problema pues bueno lo hicimos en jerez paramos el concierto y se lo pedí allí delante de unas 3.000 4.000 personas el jugador que me ha costado más defender pues louis suárez pero del liverpool cuando estaba en inglaterra louis suárez fue el que más me impresionó a la hora de marcarlo y el que más me costó a la hora de defenderlo porque en el pueblo mi padre es conocido como juan cala porque su segundo apellido se llama juan torres cala y lo típico de un pueblo eres conocido las familias es como la familia cala y vas heredando el apellido y ya pues nada pues aparte mi padre estaba relacionado con el fútbol y era conocido como cala yo lo heredé el hijo del cala y ya pues me quedé con cala en primera división me gustaría retirarme en sevilla pero siempre he tenido la ilusión de retirarme en el equipo de de mi pueblo que es el antoniano club atlético antoniano en el cádiz me gustaría jugar en el cádiz es un club en el cual le tengo mucho cariño y me encantaría jugar allí los años que pueda bueno getafe me la verdad que me llama atención muchas cosas es un club familiar en que hay muchas personas que trabajan y viven para el club y todos queremos el bien del club la verdad que estoy muy a gusto y todo el mundo se respira un ambiente muy tranquilo y eso favorece a la institución y eso favorece al vestuario yo no bueno es que un grupo al fin y al cabo un grupo cada uno tiene sus cosas cada uno tiene sus defectos sus virtudes y aportamos cada una cosa diferente si mi primo pero si no me ha ganado nunca si hemos jugado muchísimas veces y no me ha ganado nunca bueno por el compañero ese pedro león y a pedro le preguntaría que le preguntaría es que quiero preguntarle algo complicado pero tampoco quiero tener mucha maldad no sabría de qué decirte pero esto me lo podía haber dicho antes y me la preparo bueno muchas gracias a todos por vuestras preguntas espero que sigáis apoyándonos en lo que lo que podamos y bueno ojalá pasemos un buen año todos juntos